Y vayamos precisamente con información que ha remesido el día y la jornada seguramente del día porque comenzaron los allanamientos en el caso Odebrecht José. Desde esta mañana el fiscal Germán Juárez Satoche del equipo especial Abajato ha realizado el allanamiento a 14 inmuebles de distintos árbitros que fallaron a favor de la constructora en perjuicio del Estado. La orden para las intervenciones fue emitida por el juez Manuel Chullo, lo cual está muy bien. Las propiedades se encuentran ubicadas en los distritos de Surco, La Molina, está en Miraflores, hay una en Punta Hermosa, hay en Lince y está en el distrito de Ate, resaltando los inmuebles de Horacio Canepa, que es abogado además, quien ha emitido 17 laudos arbitrales a favor de Odebrecht. Así es, y la investigación fiscal ha determinado que Canepa recibió 435 mil dólares de una empresa vinculada a la empresa brasileña. Horacio Canepa es el único de los árbitros investigados que se acogió a la colaboración eficaz. La fiscalía también había solicitado intervenir la vivienda del abogado Humberto Abanto, quien también se encuentra investigado en este proceso, ya que emitió laudos como árbitro. Sin embargo, el magistrado Chullo no acogió el pedido de fiscal, porque recordemos que Abanto es abogado de algunos de los inculpados en el caso de Abajato. Y como se recuerda, en total fueron 19 los profesionales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, que incurrieron en actos ilícitos, de acuerdo con la versión del fiscal Marcial Paukar, que les abrió investigaciones en mayo del 2018. Mire, para que la gente tenga una idea en cuanto a las cifras que son realmente preocupantes, entre el 2003 y el 2016, o sea, 13 años, se han visto 42 arbitrajes. De estos 42 arbitrajes, 35 ha ganado Odebrecht. Se calcula más o menos 254.655.000 dólares en beneficio de Odebrecht producto de estos arbitrajes. Casi 255 millones de dólares. ¿Cuáles son las entidades del Estado que más han pagado a Odebrecht por arbitraje? El Ministerio de Transporte, por ejemplo. 30 arbitrajes perdió el Ministerio de Transporte. De 30 arbitrajes, perdón, de 30 arbitrajes el Ministerio de Transporte perdió 26, o sea, casi todos. Se libraron de 4 nada más. Casi 200 millones de dólares le dio el Ministerio de Transporte en triunfos arbitrales a Odebrecht. Las obras por las cuales protestó más fue por los temas de la CIRSA, ¿no? La CIRSA Norte, CIRSA Sur. Pro Vías Nacionales ha perdido 4 arbitrajes. Mi Vivienda, por el programa Agua para Todos, ha perdido 3 arbitrajes. Y así se han venido sumando. En total son 35 arbitrajes que le han dado a favor de Odebrecht. Un platal, ¿eh? Un platal. Un platal. Y cuánto tiempo ha pasado. Y ya por lo menos tenemos la sensación de que las cosas comienzan a encaminarse de la manera en que todos esperamos para poder encontrar finalmente a los responsables. Estamos ofendidos con Odebrecht y el acuerdo precisamente se va a firmar el día 15 de febrero. Un acuerdo que nos ha tenido en una mesa de trabajo donde hay más personas que se oponen que las que están de acuerdo, pero finalmente es necesario para avanzar en las investigaciones.